Muy buenas gente, estamos aquí en Nazi Zombies con el Ángel Dimitri Saluda, saluda güey, saluda güey Hola Bueno, vamos a intentar subir unas rondillas Uy, que armas esta? Ah, esta la Karaina Que pro? Si Oh, mira, la PTRS-41 La Sniper Vamos Como que hay breves en el mapa, no? Uff Cuanto cuesta? Y para que ese poder Pa que ese poder que usted activa? O esa vaina que usted activa? Para los Perks y las Odas Para los Perks Yo no sabia Caja Uy, ya tiene la caja este man, que pro Si, pues que lo, lo, no Yo me compre la Sniper Nooo, no me equivoque Pero me gusta de todos modos esta La FG-42 Voy a intentar hacer unos Quicks Ah, empecé Que arma tienes? Oh, lo mate? Que arma tienes? Eh, la Dipper, la Dipper que estaba en la pared O PTRS-41 O PTRS-41 O PTRS-41 O PTRS-41 O como se llame? Como se llame? P-41 Uy, es que se mueve, se levanta mucho esta vaina Oye Oye Oye, no me acuerdo muy bien El, 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 este, nazi zombis El que descarga es el que ya tiene, el que ya El PTRS-41 Tiene Se descarga por torrent, verdad? Si Ah, ok A ver, aquí en zombie Oye, tu sabes que en el, en el Call of Duty del iPod En el Call of Duty del iPod Se, se, se podria correr? En el iPod? What the fuck? Si Has de cuenta que lo, le haces caminando y le haces mas por el frente Y este? Pero en el del Black Ops En el, en el del iPod de Black Ops Le haces mas por el frente y empiece a correr No mames Y ahorita ando en una, ahorita ando en una ronda como trece o catorce Y tengo la Raycon y la Thunder Run Jaja Voy a hacer pis con este repro Y se lo, pistola, lápiz Que no lo, que no lo he usado casi Ufff, vamos vamos, me estan siguiendo, me estan siguiendo pinches Vamos, vamos Pues juego de online asi con personas desconocidas Quien? Tu Que? Que si es juego de online con personas desconocidas Obvio? Si Pero, lo juegas con Tungle o con esto, con Destiny? No con Garena Que mal que no tienes playstation 3 para jugar Black Ops 2 Es que no, me gusta Mi premio, mi premio es bien, bien bueno en Black Ops 2 Lo malo es que si alguien se cae se enoja demasiado porque el Black Ops 2 hay rangos en zombies Es que él ya tiene cadavera con un cuchillo Uff, qué grande Y le falta, y pues quiere subir a escopetas Y si se cae le pueden bajar el de este Y una vez se hizo escopetas Pero un día, al siguiente día le bajó ¡No! ¡Oh, sí! Me tocó la Wonder Waffle Uff, vamos Uy, grande Y un regalito para ti Uy, qué grande todavía ¡No! ¡Consiguiste un surre de dinero! Pero este, conseguiste 100, 100, 100, 100 O si, 100 y 50 A ver, consigue dinero, consigue dinero para la, para la, para la Jugger Buena ya, un Maxamo Voy a arrapar Jugger Yo también Ay, es el último ¡Es mío! Uff, vamos, vamos ¡Que hay uno, que hay uno! Oh, tienes la, tienes, tienes, tienes la, la, la nama No, sí, pero con una nama ¿Sí? ¿Cómo, cómo la activó? Creo que con la, no sé Oh, oye, me voy a quedar aquí por si viene un perrito, eh Vente, quédate aquí conmigo Vamos a matar perros No se puede desactuar los perros Aquí los perros son más difíciles que en el Que en el mismo Black Ops 1 No, que en el mismo poder de jugar Vamos A lo loco Uff, qué grande Oh, qué grande, qué grande, qué grande, qué grande, qué grande Vamos, vamos, vamos ¡Me cargo, me cargo, me cargo! Se van a matar, me van a matar, chaval ¡Arraba, arraba, arraba! ¡Ya lo vimos! Bueno, pues ya te va a salvar Bueno, esto ha sido a toda gente Espero que les haya gustado este pequeño gameplay Nos vemos en otro video Adiós